Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese y los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Desde el día uno estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gob.ar Barra transformación Estimados oyentes Quien les habla Arturo Curatola Le da bienvenida a este programa de italianos de sus negocios Una nueva emisión Creo que estamos en la 204-205 ¿Verdad Francisco? Así es Arturo Estamos en la 205 Cualquier momento avanzamos El que habla es Francisco Tosi El conductor de nuestro programa Bueno, gracias por la presentación Arturo ¿Dónde estás vos? Estoy en la bolsa de comercio Hoy hay reunión de comisión directiva Y bueno, estoy trabajando un poco Para traer información después para el próximo programa ¿Y en qué, digamos así, instancia están? ¿Ya empezó la reunión? ¿Está terminando? ¿Alguna información? Está terminando, hice un impasse unos minutos Pero realmente es muy enriquecedora Bueno, todas las, digamos Las informaciones que uno va recogiendo Las miradas de cada uno de los empresarios Digamos que, bueno Todos tenemos distintas miradas Pero siempre hay algo muy preciso para todos Que es aquello de buscar un horizonte Digamos muy firme, muy claro Que no tenga vueltas atrás Y que seamos, que seamos todos un mismo terreno Y que podamos seguir progresando Argentina está para progresar O sea, estamos para crecer Tenemos posibilidades Pero obviamente tenemos que tener una coordinación Y una, digamos, una congruencia en todos los aspectos Estamos en eso Pero hay optimismo, que es lo principal El empresariado argentino Es muy fuerte Muy fuerte en el sentido de convicciones Y ve todo esto con un futuro realmente importante Bueno, y tratando de ser positivo en todos los aspectos Así que seguimos en esta reunión Y les pido disculpas que no los acompañe hoy Será el próximo programa Dios mediante No, gracias Arturo Curátola Y te comprometemos para el próximo programa En comentarnos algún detalle O alguna información que haya surgido En esas reuniones tan importantes En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Gracias Gracias a ustedes Y bueno, hasta el próximo programa Muchas gracias Bueno, empezamos el programa entonces Con, digamos, aquí en el estudio Estamos con Adrián Carrera Director General de Carraro, Argentina Que lo vamos a entrevistar en poquísimos minutos Hacemos simplemente la presentación del programa Italianos y sus negocios El programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Y la posibilidad de tener también Un panorama de lo que son las posibilidades De empresas italianas en la Argentina Un panorama de las oportunidades Que pueda haber en Italia Para empresas italo-argentinas O para empresas argentinas también La oportunidad también de vincularse Con todo el mundo de la Unión Europea Porque nosotros somos Como Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Miembros fundadores de la Eurocámara En este momento El presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Es presidente de la Eurocámara O Cámara Europea Entonces existe toda esta potencialidad De tener acceso a una red de oportunidades comerciales Que nosotros le ofrecemos No solamente a los asociados Sino a través del portal CSI Baires que tenemos Que se encuentra fácilmente con cualquier buscador La oportunidad de conectarse Con esta red internacional Que bueno A través humildemente de este programa También tratamos de aportar A la concreción de negocios La concreción de inversiones La concreción de apertura de oportunidades laborales En el programa de hoy Como bien decía antes Arturo Estamos en el programa 205 Quinto año consecutivo en el aire De esta emisora Que nos acoge Que nos ha también recibido Desde cuando empezamos allá En febrero del 2018 Bueno Hoy tenemos a Como antes le decía Al director general de Carraro Argentina Tendremos una empresa Italiana Que él ya nos va a explicar A qué se dedica Y cómo nace Y cómo trabaja en el mundo Pero especializada En sistemas de transmisión Para maquinaria agrícola También engranajes También para maquinaria vial Partes nuevas Para los fabricantes O repuestos Para los distribuidores Eso ya lo van a escuchar De las personas De la persona que sabe Y luego Tendremos en la segunda parte Del programa Tendremos A dos personas Dos profesionales Muy específicos De un tema también Muy específico Que es El programa de Reducción de emisiones De anidrio carbónico A la atmósfera Que la Unión Europea Con tantos recursos Y con tantos proyectos Siempre está potenciando Tenemos a Simón González Y luego tendremos A Jorge Antonio Gilbert Entonces Entiendo que La conjunción De los dos Profesionales Nos va a permitir Tener un panorama Y luego Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Disculpen Estos baches Pero me estoy Comunicando Con nuestro querido Operador Y le estoy diciendo Que no se preocupe Porque no está consiguiendo Al llamado Porque la persona Está acá Así que No vamos a tener Ningún problema Bueno Entonces finalmente Lo voy a Después de esto Pero para que ustedes Vean que Le transmitimos Realmente la realidad Online Entonces Ahora sí Voy a presentar Como estaba Comprometido Al horario Que me había Prefijado Esto El licenciado Carrera Lo sabe La verdad Que estuvimos Hablando antes Y él me empezó A contar Tiene 46 años Y en Creo que Menos de 20 años O 23 24 años Desde que se recibió Ha hecho una cantidad De cosas Notables Ha tenido Una extensa Trayectoria Corporativa Pero hace unos 10 años Creo Está en este grupo Italiano Nosotros conocimos Y tuvimos aquí En el programa Antonio Minchio Su antecesor Una persona Muy cercana A la Cámara De Comercio Italiana Con la cual Hemos colaborado Muchos años Bueno Él hace unos 4 años 5 años Ha sido el sucesor De Antonio Pero ha trabajado También con él Cuando él estaba En actividad Entonces ya le doy El micrófono A Adrián Carrera Para que él nos cuente Desde Italia A la Argentina Todo el camino De Carraro Bueno Gracias Francisco Te agradezco Por esta invitación Y a todos los amigos De Italianos Y sus negocios Como me presentaste Soy Adrián Carrera Licenciado en Administración Tengo una Prolongada experiencia En esta corta vida De Producción Y gerenciamiento De industrias Y trabajando Con el grupo Carraro Desde hace 10 años El grupo Carraro Es líder mundial En la producción De transmisiones Y ejes Para máquinas Agrícolas Tenemos presencia A nivel global Tenemos dos plantas En China Dos plantas En India La planta De Argentina Y por supuesto Nuestra casa matriz Que está en Campo Dárcego Provincia de Pádua Muy Muy cerca De Venecia Y desde ahí Y Pádua también Que es tan linda ¿No? La Capela De Estrovenia Totalmente Maravillosa Una cúpula Con frescos Fantásticos Una ciudad Muy O por lo menos Ahora ¿No? Rica Que probablemente Hace 80 O 90 años O más 100 años También Fue origen De mucha 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 Migración Hacia la Argentina Nosotros Mucha migración Tuvimos una persona Que fue una Una Muy importante Dentro de la comunidad italiana Que fue Luigi Pallaro Que justamente Venía de San Giovanni In Bosco Que es en provincia De Pádua Por eso vale el recuerdo A alguien que fue 37 años Presidente de la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Perdón, Adrián No, como ustedes saben De 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 pujanza De 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 tomar las oportunidades La familia Carraro Se ha expandido Hemos salido De Italia Hacia el mundo Y Estamos desde hace 25 años En Argentina Con una planta En Aedo Morón Donde llevamos A cabo La más variada Cantidad De procesos Industriales Que van desde El mecanizado De fundición Aceros Producción De engranajes Tratamientos Térmicos Y también El montaje De estos ejes Y transmisiones Que se comercializan En Argentina Con los más Prestigiosos Productores De tractores O sea Ustedes le venden A las fábricas Que construyen Los tractores Nosotros Producimos Los ejes Y las transmisiones Que muchas De las empresas Que hoy Producen En Argentina Brasil Y México Son nuestros Son nuestros Clientes Y ustedes Tienen Partes Importadas De los Engranajes O la Transmisión La mayor Parte De todo Lo que Tiene que Ver con La metal Mecánica Como lo Que es La fundición La forja El acero Y los Procesos Industriales Para su Transformación Lo llevamos A cabo En la planta Que tenemos En Aedo Y luego Si hay Un porcentaje De importación Propia De componentes Que conforman El resto De la transmisión Y el eje ¿Hay otras plantas Que hacen Competencia De ustedes Acá en la Argentina O el resto De los Fabricantes De tractores Esos elementos Los importan La mayoría De los De los Clientes Que usan Nuestra Transmisión Son De Argentina Y las Empresas Multinacionales En algunos Modelos Importan Desde su Casa Matriz Ahora Vos Adria Antes Nos Nos Explicabas A todos Nosotros Como El grupo Carraro Es un grupo Internacional Hablaste De fábricas En China En la India En fin El Nivel De Tecnología Que se Produce Acá En la Argentina Es Parecido Al que El mismo Grupo Hace En el Resto Del Mundo O no Totalmente Nuestra Planta De Argentina Está Certificada Por Las ISO 9001 Hemos Certificado Hace Un par De Meses Utilizamos Los mismos Centros De Mecanizado Tanto Para Lo que Es Mecanizado De Fundición Como Mecanizado De Engranajes Por Lo cual La La calidad Está Garantizada Y En Muchas Oportunidades El Propio Grupo En Determinados Componentes Solicita A La Planta De Argentina Y Desde Argentina Se Exporta A Distintas Plantas Del Grupo Y El Yo No Sé Pero Me Imagino Que Los Tractores Son Para Muy Diferencial La Maquinaria Vial Todavía Más Son De Muy Diferente Tipo Es Diferente Potencia Diferentes Necesidades Y Las Transmisiones Justamente Están Sometidas Al Es Fuerzo Que Significa La Aplicación De La Potencia Del Motor A Los Elementos Móviles Y Entonces El Rango Que Hay De Tipo De Producto También En Argentina Está A La Altura De Los Principales Del Mundo O Por Ejemplo Es Como En Otras Industrias Donde Acá Se Especializan En Los De Menor Potencia O Menor Exigencia Y En Cambio Los De Mayor Exigencia O Mayor Potencia Se Hacen O Se Importan Nosotros Estamos Trabajando Con Una Gama De Productos Que Va De 85 Caballos A 225 Caballos Y Aunque No Se Crea La Mayor Potencia Se Produce En Argentina El Resto De Las Plantas Producen Para Tractores Más Chicos Nosotros Producimos De 140 A 225 Caballos Que Son Tractores Que Hoy Están En El Mercado Del Principal Constructor De Tractores En Argentina Con El Mayor Contenido De Contenido Local Que Siendo Que Utiliza El 60% Del Tractor El Eje La Transmisión Argentina Y Lo De Maquinaria Vial Es Un Segmento Relativamente Nuevo O Desde Siempre También Estuvieron En Maquinaria Vial No Nuestro Grupo Ha Participado Y Participa Actualmente En Distintas Partes Del Mundo En Distintos Mercados Donde Distintos Tipos De Máquinas Viales O De La Construcción Utilizan Ejes Carraro Por Lo Tanto Se Provee No Solo A La Parte Agrícola Sino También A La Parte De Construcción Por Ejemplo Claro Entonces Eso Significa Que Ustedes Tienen También Me Imagino Son Formadores De Técnicos De Alguna Manera No Si Nosotros Contamos Con En Las Distintas Plantas Del Mundo Un Argentino Pedro Di Donato Es El Constructor El Diseñador De Muchas De Las Gamas De Las Transmisiones Que Hoy Se Producen En Las Distintas Partes Del Mundo Carraro También Es Un Argentino Así Que Desde Argentina Con Esta Energía Y Y Entusiasmo Que Le Ponemos Particularmente A Nuestro Trabajo Tratamos De Contribuir Al Grupo Estábamos Hablando Antes En Lo Que Es Un Poco La Preparación La Preproducción Y El Licenciado Carrera Me Dice No Cuando Fueron Algunos Tiempos Más Difíciles Para El Grupo Existió La Posibilidad De Elegir Entre Mantener El Establecimiento Fabril En Brasil O En La Argentina Sin Embargo Se Eligió La Argentina Por Que Cuestiones Bueno Sin Siempre Está Brasil También Siempre Es Un Fantasma Que Nos Hace Plantear Donde Conviene Hacer Negocios Pero Uno Con El Corazón Aquí Con El Compromiso Que Tiene Con Su Gente Con La Gente Que Acompaña Sea La Gente Que Trabaja En La Planta Muchas Veces Un Gremio Que También Acompaña Y Nuestros Clientes Vemos Que Las Posibilidades Existen Siempre Que Sabemos Ubicarnos Saber Entender Los Momentos De Cuando Las Cosas Se Pueden Realizar Y Cuando Es El Momento De Poner El Pie En El Freno Porque La Situación No Da Y Las Distintas Partes Pudimos Entender El Momento Que Atravesábamos Pudimos Idear Un Plan De Continuidad Muy Difícil En Los Años 17 Y 18 Sobre Todo Para El Campo Por La Sequía Que Atravesó Estos Dos Años Y A Partir Del Año 2019 Con Una Pequeña Recuperación Hemos Afrontado Pandemia Hemos Afrontado Ahora La Guerra De Rusia Y Ucrania Pero Nuevamente Como Decía Hace Un Rato Arturo Vemos Que Hay Posibilidades Vemos Que Hay Un Potencial En Sudamérica Y Queremos Estar Presentes Ahora Con Un País Con La Potencialidad Y Yo Diría También La Realidad El Acto No Solamente La Potencialidad Que Tiene Nuestro País La Argentina En El Campo O En El Sector Agro Industrial Alguien Que Fabrica Elementos Para Tractores Que Finalmente Depende De La Demanda A Los Tractores Porque La Demanda Agregada De Carraro Debe Ser Debe Tener Una Correlación Muy Positiva Con La Demanda De Tractores Me Imagino Y A su vez La Demanda De Tractores Con El Estado Económico Del Sector Agrícola Porque Evidentemente Las Necesidades De Cultura De Siembra Y Cosecha Tienen Que Ver Con La Utilización De Estas Maquinarias Entonces ¿Cómo Ven El Futuro? Bueno El Futuro Siempre Es Incierto Tratamos De Darle La Mayor Previsibilidad Posible Al Grupo A Nuestros Clientes A Nuestra Cadena De Abastecimientos Y A Nuestra Gente Eso Es Fundamental Para Basar Nuestras Políticas En Una Relación De Confianza Donde A pesar De Los Momentos Difíciles Que Se Pueden Vivir Por Inflación O Por La Dificultad De Importar Componentes Desde Brasil Porque La Aduana Hoy Está Atravesando Desde El Lado Brasilero Una Situación Específica Pero Confiamos Que Se Va Resolver Hay Un Cierto Reclamo De La Parte De Las Aduanas Al Gobierno De Brasil Que Hace Que Trabajen A Un Ritmo Inferior Al Que Lo Venían Haciendo Y La Cantidad De Camiones Que Por Día Pasan Por La Aduana Es Inferior Y El Mat Digamos Que Tradicionalmente La Aduana Del Lado Brasilero No Es De La Más Rápida No Es De Aprovechamos Las Oportunidades Y Somos Previsores Estas Situaciones Las Contemplamos Y Nuestra Cadena De Abastecimiento Nuestros Almacenes Están Preparados Para Soportar Una Demora Lógica En Este Último Mes Y Medio Las Demoras Fueron Más Importantes Y Bueno Tenemos Que Trabaja No Solo Con Los Tiempos Sino También Con Tener Un Cierto Grado De Competitividad Con La Fuente Pero si usted desarrolla el proveedor local Después va a ser competidor del producto de usted Seguramente Seguramente Y Como a veces estamos más abiertos Y a veces más cerrados también por nuestra propia economía Una de nuestras estrategias es tener proveedores tanto en Europa Como en Brasil Como en Argentina Nosotros trabajamos con una amplia gama y abanico de proveedores Donde podemos proveernos según la situación ¿Ocurre que ustedes exporten algunas de las filiales o sucursales o miembros del grupo en otro país? Le digo porque por ejemplo Ahora se lee en las informaciones públicas que la India está pasando por un problema grave De un calor muy grande Seguramente va a influir en el abastecimiento en general ¿No? China tiene problemas también de logística bastante serios ¿Ocurre que ustedes con la producción de la Argentina Sustituyan la producción faltante de allá? Como la producción de India y China está bastante focalizado al mercado chino e indio Y tienen características particulares Nosotros estamos más De productos De productos Por lo tanto nosotros estamos más focalizados para el producto de Sudamérica O sea nosotros además de Brasil, Argentina también exportamos a México Y esos mercados son compatibles con nuestro tipo de producción Y es el tipo de tractor que se fabrica en Sudamérica Ya en China e India utilizan otra gama de tractores Y es donde está focalizada Carraro en esos puntos Ahora, yo pensándolo creo que es algo que está imaginando también nuestra audiencia Deben tener un centro de estudios tal vez en Italia Pero debe ser también aplicado a cada región Para estimar cómo y cuál va a ser la evolución tecnológica en el uso de la maquinaria Porque por ejemplo, si tomamos 40 años para acá Ha cambiado el uso del tractor Con la soja por ejemplo O la siembra directa y todo eso Y eso cómo se puede Digamos hay que estudiarlo profundamente Para entender las líneas tecnológicas Totalmente, así como nuestros clientes Están en la vanguardia de la producción y desarrollo de nuevas tecnologías Para poder cubrir las necesidades Y satisfacer los gustos del usuario final Nosotros trabajamos en conjunto con nuestros clientes Para desarrollar transmisiones y ejes Que estén según sus necesidades Por lo tanto hay un trabajo continuo No sólo de mantenimiento del producto Que actualmente está en vigencia Sino que estamos trabajando en proyectos de 4 o 5 años por delante Que son los contratos que estamos firmando hoy Para el desarrollo de productos futuros Esto es interesante El ciclo de vida es relativamente largo Y entonces los contratos cubren todo el ciclo ese Sí, la potencia de los tractores se están cambiando Cada vez se está yendo a tractores de mayor potencia Y nuestro grupo esto lo ha entendido Y por ello estamos trabajando en el desarrollo de estos productos Ya sean ejes, transmisiones Y también el abastecimiento a través de toda la cadena De distribuidores De lo que son elementos de recambio y de repuestos Claro, y se trabaja también con otras empresas o pequeñas empresas italianas Que tengan algún tipo de producto de nicho Porque por ejemplo, no sé, hay cítricos supongamos O vides ¿Tienen una recolección cultura plural diferente a lo que es lo más extensivo? ¿Y ahí ustedes también tienen interacción con empresas italianas que tengan otro tipo de productos complementarios? No Nosotros importamos, sí, componentes de empresas italianas Y tenemos un vínculo bastante fluido con estas empresas Algunas de estas empresas tienen presencia en Sudamérica Y trabajamos como partnership con ellos Por ejemplo, cilindros, distintas componentes que utilizamos en nuestros productos Son de empresas italianas Claro, por eso es todo un mundo, me imagino Pero vamos ahora a otro punto de vista ¿Cuánta gente trabaja ahí en el establecimiento Fabril de ustedes en Morón? Nosotros actualmente trabajamos 120 personas Habíamos tenido una dotación bastante superior Por los acontecimientos que había comentado Sequía, pandemia y distintos problemas La dotación había mermado Y en los últimos dos años hemos podido recomponer la estructura Tanto de las personas de ingeniería, calidad, planeamiento, logística, compras Repuestos, como del personal operativo Que lleva adelante la producción de la planta Y el, digamos, para cerrar un poco la entrevista Y no ocupar más su precioso y seguramente productivo tiempo ¿Qué planes nos puede ahí contar para el futuro? Sin develar ninguna... No, no, nuestro objetivo Luego de haber pasado momentos bastante complicados en el pasado Es consolidar el negocio Consolidar la presencia de Carraro en Sudamérica Por eso estamos disponibles continuamente a participar en distintos tipos de ferias Eventos, radios y distintos medios Para promocionarnos, para hacernos visibles Para mostrar que estamos fuertes De que apostamos a Argentina Que hay un compromiso desde nuestro grupo En mantenerse en Argentina Y desde Argentina salir para todo Sudamérica Bueno, yo le agradezco mucho, licenciado Carrera Voy a tratar de parafrasear a Arturo Curatola Que siempre él nos hace ver Como la sangre italiana, si puedo decir O la cultura italiana Siempre están presentes Y aún cuando ocurre Como en los países nuestros Que estamos emergiendo a una nueva economía Tenemos algún tumbo, algún obstáculo Alguna caída Nos levantamos todavía con más fuerza Así que agradecemos Muchas gracias, licenciado Adrián Te puedo decir Por, cómo no, Francisco Carrera, director general de Carraro, Argentina Pero además un hombre que viaja muy seguido a Italia Y yo creo que en futuros programas Nos va a traer novedades y proyectos Que nos van a sorprender gratamente Muchas gracias, licenciado Muchas gracias a vos, Francisco A la gente del programa Y un gusto haber compartido estos momentos con ustedes Y totalmente disponible para una nueva invitación Gracias, vamos al corte Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Telvera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows Totalmente equipados sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios 1220 Muchas gracias Gerardo Después de haber escuchado la publicidad en el corte Me parece que voy a ir ahí a Brasil A tirarme al sol y descansar Una verdad, una muy buena propuesta turística Mientras esperamos Nuestros dos invitados Simón González Y Jorge Antonio Perdón, Gilber Les voy a hacer una breve presentación Un poco para entender De qué se trata La temática que es apasionante En la Unión Europea Hay dos proyectos El proyecto LCBA Y el proyecto DIVICO Digital Global Biogas Cooperation Estos dos proyectos De la Unión Europea Apuntan de alguna manera A la misma cosa Es decir, a promover Que se disminuyan Los efectos De los gases contaminantes En la atmósfera Y para eso promueven El intercambio tecnológico Entre empresas europeas Y a nosotros nos interesa en particular Empresas italianas Y empresas argentinas Que tengan interés en adquirir Esas tecnologías O asociarse En este caso en particular Se trata de la producción de biogás Y entonces vamos a ir Vamos a preguntarle Tanto a Simón González Como a Jorge Antonio Gilber Que bueno Que tiene una madre Que se llama Batilana Mancinelli Pues yo digo Gilber Y parece que Pero nosotros Siempre le damos aquí prioridad A nuestro buen origen italiano Entonces decía que Se han realizado talleres Seminarios conjuntos Y se ha trabajado de forma coordinada En contactos y posibles oportunidades De negocio Entre empresas europeas Y empresas argentinas El proyecto Tiende a fortalecer El conocimiento de la tecnología De los proveedores europeos Insisto Italianos En este caso particular Acelerar la decisión de compra De estas tecnologías Evacuar dudas técnicas Tener contacto de primera mano Con usuarios Generar sinergias Y aquí ¿A qué resultado llegamos con esto? A la posibilidad de hacer Una misión comercial A mitad de junio Que ya nos van a decir Más o menos para qué fecha Llevando una cantidad De empresas argentinas Alrededor de 5 Hacia Italia En un trayecto En la zona norte Y hacia el este Nornoreste Italiana Y viendo distintos proveedores Creo que tenemos Tanto a Simón González Consultor De esta misión También a Italia Argentina Country Manager Del programa Low Carbon En Circular Economy Business Action De la Perdón Business Action Acción de negocios De la Unión Europea Y también A Jorge Antonio Hilbert Ingeniero Agrónomo Asesor Internacional INTA Y DIVICO Que es este Digital Global Biogas Cooperation Los saludo A ambos Simón González Y Jorge Hilbert ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes Estamos los tres en el aire La idea Es que Yo hice una Breve introducción Pero obviamente Lo interesante Es que lo comenten ustedes Así que le voy a pedir Si le pueden poner Un contexto Explicar de qué se trata El proyecto Para el cual Ustedes han trabajado Tan duro Y tan fuerte Y con tanto éxito Sobre todo Y luego En qué va a consistir La misión Y cuáles van a ser Los objetivos Bueno Vale Bueno Antes que nada Francisco Muchas gracias Por la invitación Y por poder Difundir Lo que estamos Haciendo en conjunto Tanto Jorge Como yo A través de dos programas De la Unión Europea Que es un poco Una iniciativa Que la Unión Europea Siempre Trata de apoyar Que generemos Sinergia Y trabajo En conjunto En particular Yo estoy a cargo Del programa Low Carbon And Circular Economy Business Action Como bien decías Y Jorge Al frente del programa Dirico Son como decíamos Dos programas De la Unión Europea Que tienen Que se encuentran Enmarcados En un objetivo En común Que es Toda la política De Pacto Verde De la Unión Europea Que busca disminuir La emisión de gases Efecto invernadero Y la transición Hacia una economía Neutra en carbono Así que ese es un poco Nuestro objetivo De trabajo En términos generales Particularmente El programa Low Carbon Con una visión Mucho más Comercial Que busca Generar negocios Entre empresas De la Unión Europea Y empresas argentinas En todo lo que tiene que ver Con tecnologías Que apunten A mitigar La emisión de gases Efecto invernadero Y particularmente En este caso Confluimos con Jorge En el trabajo En un área Muy específica Que es biogás Que es una tecnología En donde Europa Es pionera Y líder a nivel mundial Y en particular Los italianos Tienen mucho que decir Y los argentinos Mucho que aprender En todo el trayecto Cuando decís biogás Es la producción de gas Desde residuos orgánicos Claro Hay una confluencia Entre una capacidad Muy fuerte De la Argentina En la producción De un número De derivados De la producción agrícola Sobre todo Y la producción ganadera Y porcina En donde se generan Un montón De sustratos O de desperdicios Podríamos decir Que se los valoriza A partir de la generación De biogás Todo eso Que antes se tiraba O no se sabía Qué hacer Como puede ser Los desperdicios De la producción De maíz O todo el excremento De diferentes producciones Avícolas Agropecuarias Porcina y demás Hoy Se lo valoriza Y permite La generación De biogás Por supuesto Todo esto fue A partir también Logró un gran desarrollo En la Argentina A partir de un programa Nacional Que fue el programa Renovar Que dio un horizonte De trabajo Y de financiamiento Para 20 años Entonces se han desarrollado Un sinnúmero De plantas De biogás En la Argentina Jorge seguramente Va a poder Esclayarse Y dar mucho más Información sobre esto Y esto ha generado Que se desarrolla Una serie de capacidades Dentro de los productores Argentinos En muchos casos Estas plantas De biogás Están Han sido desarrolladas Por productores Y empresas Del interior De la Argentina Que tenían Hectáreas De campo Y querían seguir Dando valor agregado A su producción Y querían seguir creciendo Y dando empleo En el interior De la Argentina Así que bueno Muchas de estas empresas Con las cuales Nosotros venimos Trabajando Desde el programa Low Carbon Que ya tiene dos años En Argentina A partir de demandas Concretas De estas empresas Nosotros lo que hicimos Fue buscar Sus potenciales Provedores De tecnologías Específicas Que necesitaban Sobre todo Hemos detectado Mucho interés De los empresarios En cómo Generar valor Seguir generando valor A partir de la creación De biofertilizantes A partir de los resultados De lo que queda Luego de la generación Del biogás Que hace un sustrato Que se llama Digestato Que bueno Los empresarios Quieren seguir Dándole valor Tienen alto Un alto poder Fertilizante Y entonces Estamos Una de las demandas De los empresarios Es ir a ver A Europa Qué tecnologías Se están usando Para poder Hacer que estos Digeridos Tengan un Formato De venta Que pueda ser Comercializable Entonces Esa es una De las demandas Pero bueno Jorge seguramente Va a explicar Mucho más Sobre esto Adelante Jorge Por favor Para comentarles un poco El proyecto Divico Es un proyecto De la Unión Europea Que tiene acciones En distintos países Del mundo En África Tres países De África Indonesia Y en el caso Latinoamérica Argentina Buscamos justamente Fortalecer La transferencia Tecnológica Entre países De la Unión Europea O de los países Que están Creciendo En esta tecnología A través De diferentes herramientas ¿No? En nuestra página Van a poder encontrar Por ejemplo Visitas virtuales A plantas De Argentina ¿Cuál es la página La página Donde hay que consultar Entonces? Divico Como se escriba Lo ponen en Google Y aparece en primer Término La página Y también Tenemos una herramienta Muy útil Tanto para Empresarios Argentinos Como italianos Que es Un matchmaking tool Es una Una plataforma Que aglutina Uno puede Gratuitamente Subir a esa página Sus ofertas De consultoría De industria De partes De componentes Y también Si uno es demandante De tecnología También puede subir A la página Las demandas Y qué tema específico Está requiriendo Bueno Y mediante Este programa Se van acercando Las partes Y se va Acortando Uno de los objetivos Nuestros En el proyecto Es acortar El tiempo Entre que uno comienza Buscar una tecnología Y encuentra El proveedor Adecuado En este caso Este De Italia ¿No? Este Venimos trabajando También hemos hecho Una unidad Demostrativa Este Hasta nivel De De Prefactibilidad Abarcando Abarcando Las distintas Fases Este Dos técnicos De este proyecto Están viajando También con nosotros En total Somos diez personas Las que Vamos a Asistir Y desde el proyecto Hemos financiado A tres Empresas Para Este Que puedan Este Asistir Y hemos armado Este 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 itinerario En conjunto Con el Con el Proyecto El CBA Buscando Específicamente Lo que las Empresas Estaban Necesitando ¿No? A través de una Interacción Con ellas Detectamos Que punto Porque esta Tecnología Es muy Muy compleja Y tiene muchos Aspectos Muy diferentes ¿No? Algunos relacionados Con el gas Otros relacionados Con la La preparación De las materias Primas Para ingresar A los digestores Bueno Los digestores En sí ¿No? Sus sistemas De calefacción De agitación De control Este A distancia Etcétera Y los digeridos ¿No? Que lo que sale De los digestores Que sufre Post tratamiento Para ser utilizados En fertilización En fertilización Orgánica En fertilización Sitio específica Y le agregan Valor A la producción Así que más o menos Ese es el panorama Que les podemos Trazar De los objetivos De esta misión Que hemos organizado En conjunto Y ya tienen O sea que En definitiva La propuesta Es Además de la Plataforma Donde lo puede Uno ir Viendo Y acercándose Digitalmente Ir físicamente Con cinco Empresas Creo que son A Distintas Otras Empresas En el norte Y noreste De Italia Exactamente La idea Es Hacer operaciones Concretas Porque ya Hay todo Un trabajo Previo No se va A ver Que hay Y a ver Si encuentro Algo Si no Voy a ver Algo Que me interesa Y estoy Necesitando Para el desarrollo De mi proyecto Actual Y de mis futuros Proyectos ¿Qué tipo De inversiones Estamos hablando En estos casos? ¿Qué tipo De negocios En dimensión Económica Se pueden Producir? Una planta De biogás En total Está en el orden De dos A tres millones De dólares De inversión Una planta De uno A dos Mega Eléctrico Que más o menos Esa Es la forma De fácil De dimensionar Estas plantas Y por La diversidad De componentes Que Que tienen ¿No? Simón Te comentaba Bueno Lo que fue El plan Renovar Que fue un plan De incentivo En el cual Se pagaba Con buenos precios La energía eléctrica Generada Con un contrato A varios años De manera De repagar La inversión Eso generó Un movimiento Muy importante Porque Argentina Tiene unas condiciones Inigualables Para el desarrollo De esta tecnología En cuanto A provisión De materia prima Hoy justamente Esta mañana Dimos un Seminario De un último Trabajo Que hemos Desarrollado En el proyecto Dimensionando Las capacidades Que hay Y la implicancia Que tiene Eso Para el país Tanto Desde el punto De vista ambiental Porque es una tecnología Que ahorra Emisiones En forma muy significativa Como también Desde el punto De vista económico Porque Argentina En este momento Está en una En una etapa De importación Gravísima De combustibles De fertilizantes También La cuenta Claro La cuenta De este año Son 11 mil Millones De dólares De importación De energía Fundamentalmente De Estados Unidos Y de Qatar Y bueno Y estas tecnologías Justamente Buscan Esto O sea Una implementación De acuerdo A nuestros cálculos De la tecnología De biogás Le podría permitir A los precios Actuales De la energía A ahorrar 1.400 millones De dólares De inversión ¿No? Al precio Que te di De lo que cuesta Una planta Alrededor de 700 Plantas de biogás Podrían ser Construidas ¿No es cierto? Y puestas en funcionamiento En lugar de Despilfarrar Este En comprar Regasificadores ¿Cuánto hay ¿Cuántas plantas hay? ¿Existen hoy? ¿O no existe ninguna? Bueno Tenemos alrededor De 50 plantas Operativas De última tecnología En el país Abarcando Varias provincias San Luis Santa Fe Buenos Aires Córdoba Tucumán Bueno Algunas apuntando Al sector agroindustrial Operando Sobre residuos De la agroindustria Otras haciendo Una sinergia Entre plantas De etanol Y plantas de biogás Con corrientes De energía térmica Y energía eléctrica Poniendo en evidencia Lo que es Una economía circular En la realidad ¿No es cierto? Y otras Netamente agropecuarias Como en tambos En creaderos de cerdo A gran escala Que utilizan Los residuos De los animales Para la generación De esta energía Y los digeridos Para la fertilización De los campos O sea que El proyecto Digamos Es un eslabón Dentro de una Dinámica Obviamente Ambiciosa De sustitución De importaciones Como estabas diciendo ¿La Argentina Es en Sudamérica Entre los más avanzados De esto O no? O hay otros Muchos más adelante Bueno Brasil siempre Y Simón puede comentar Un poco Las últimas novedades De Brasil Cuando nosotros Aflojamos el acelerador Y vamos de contramano Muchos avances Brasil Brasil acelera Nos pasó Con el plan Alconafta Cuando comenzó Argentina fue líder En el tema de etanol A nivel latinoamericano Nosotros lo desestimamos Y Brasil hoy Es un líder mundial En este tema Y en biogás Están haciendo lo mismo Están ya pensando En mega plantas Para Producir Biometano líquido Y exportar a Europa Biometano líquido Desde Brasil Bueno Yo agradezco mucho Jorge Le dejamos A Simón Digamos Ir cerrando La entrevista Perfecto Gracias Gracias Jorge Simón Muchísimas gracias Francisco Por el tiempo Creo que Este es Un camino Que venimos Trabajando Con dos proyectos Creo que El objetivo final Es mejorar El sector De biogás En la Argentina Que como bien Decía Jorge Tiene muchísima Potencialidad Y muchísimo Por hacer En Italia Hoy En las granjas Encontramos Que hay surtidores De gas Para poder cargar Los vehículos Del pueblo Así que hay muchas Hay muchas cosas Que se pueden Seguir haciendo Argentina Tiene mucha Potencialidad Y bueno Este es un pequeño Granito de arena Que desde ambos Programas Queremos aportar Para el desarrollo Del sector Y aprovechar Todo el conocimiento Y trayectoria Que tiene la tecnología Europea Sobre todo Italia Así que vamos a ir A visitar Tanto plantas Productoras De tecnología Como plantas Que están usando Esta tecnología En el norte De Italia Que es La zona Por excelencia De plantas De biogás De Europa Y hoy Europa Con la guerra Está empezando A apostar Otros países Que tienen Un retraso En esta tecnología O tienen un menor Desarrollo Como son Francia Y sobre todo España Así que es Un tema Que está hoy En la agenda De Europa Así que estamos Con mucha expectativa Por este viaje Bueno Yo agradezco Muchísimo A Simón González Por supuesto A los dos Les deseo Mucha suerte Y si tienen La posibilidad Nos gustaría En este mismo programa Que nos cuenten Digamos Cómo ha sido La misión Allá en julio O en agosto Cuando ustedes puedan Tener un minuto Para nosotros Agradezco por lo tanto A Simón González Country manager Del programa Low carbon En circula Economy business Action De la Unión Europea Y a Jorge Antonio Hilbert Asesor internacional Del INTA Y Asesor O participante Del programa DIVICO Que es Lo que antes Contábamos El Digital Global Biogas Cooperation Por eso Esas dos O finales Muchas gracias Y bueno Buena suerte El mes que viene Hasta luego Francisco Gracias Hasta luego Gracias Claudio Farabola ¿Estás con nosotros? Sí Por supuesto Acá todos viajan Bueno Vález 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 Digamos Vamos esperando Y que el proyecto Tenga una continuación Y que se Dirija más A las Pymes A la parte De ayudar Un poco A las Pymes A la futilización De su producción Ahora Seguramente Seguramente va a ser porque está dirigido a, digamos, a contactar las pymes del nordeste y norte de Italia, empezando por Milán y yendo prácticamente hacia la costa. De vuelta aparece Padova como una región visitada, ¿no? Tuvimos a Carraro en la primera parte, Padova, ¿no? Y ahora Padova de vuelta. Si te parece, Claudio Farábola, te propongo escuchar lo que nos dice Valentina Gorriere en un audio cortito desde directamente desde Italia, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Hola Arturo, buen día. Como sé que hoy tienes tu programa y sé que salen en vivo, quería preguntarte si te parece oportuno y conveniente mencionar en algún momento del programa, mencionar ustedes, por supuesto, ¿no? La realización del webinar el 2 de junio próximo, un Zoom, una reunión virtual que organiza la Cámara de Comercio Italiana respecto a ventajas y oportunidades del régimen de crédito fiscal. ¿Cómo aprovechar este subsidio para capacitación y responsabilidad social empresaria? Bueno, esto fue un mensaje de Pedro Borio, nuestro querido socio, sobre un webinar que estamos anunciando para el jueves que viene, muy oportuno, y ahora escuchamos el audio de Valentina Gorriere. Hola, buenas tardes. Me estoy comunicando desde la ciudad de Bologna. Bologna se encuentra en la región italiana de la Emilia-Romaña, conocida en todo el mundo por la Motor Valley, o sea, la zona donde hay empresas como Ferrari, Lamborghini, Pagani y Ducati. Y es acá que en estos días se está llevando a cabo la feria Autopromotec. Autopromotec es la manifestación de referencia del aftermarket automotive. O sea que acá se encuentran productos cuales autopartes, equipamiento para talleres, neumático, componentes. Y nosotros viajamos acompañando a la revista argentina del grupo Faro Taller Actual y una empresa argentina, Bayers, que vino acá como comprador para ver la nueva tendencia del mercado, cuyo nombre es Innovation Latam. La feria se terminará, empezó el miércoles y terminará este sábado. Muchas gracias. Bueno, escuchamos a Pedro Borio antes con algo que nos iba a anunciar Claudio, así que ya lo damos por informado, ¿no? El webinar del jueves que viene. Sí, Pedro, Pedro me robó. Te robó el protagonismo. Te robó una de las noticias. Pero bueno, es colega de radio, Pedro también, tiene un programa de radio, así que ella es un gran socio y la verdad el tema que trata, el tema de los régimen de crédito fiscal es muy interesante para las empresas porque pueden financiar la capacitación de sus empleados, así como también de los empleados de su cadena de valor. Así que la verdad que es un gran profesional y es un tema muy interesante. Ya tenemos 15 inscriptos, así que recién fue lanzado, así que creemos que va a ser una buena actividad. Bueno, dos cosas muy breve, el tiempo corre. Primero que todo, el 31 de mayo vamos a tener la segunda actividad del programa Barrilete, que es la primera vez que hacemos un programa de desarrollo de la que se llaman habilidades blandas, obviamente aplicado al tema de negocio. Ya está completo también, el segundo programa, y el tercero que va a ser muy interesante para la próxima puntata de esto, va a ser el tema de manejo de decisiones en soledad, como se dice, los jefes que tienen que decidir a ver, o las autoridades, una empresa que tienen que hacer tomando decisiones complicadas por sí solas, así que va a ser un tema interesante. El otro tema que nosotros, los oyentes saben, ya lo dijimos varias veces, la Cámara hizo un acuerdo de colaboración con el máster en agrobusiness de la Universidad de Parma, en colaboración con la AgroUBA, y ahora el 31 de mayo, 11.30, siempre de manera online y gratuita, con el profesor Claudio Arnoldi, de la Universidad de Milán, se va a dictar un seminario sobre el tema de calidad en la distribución organizada, es decir, el tema del manejo de la calidad, en particular de los agroalimentos, en lo que es las empresas de la gran distribución y su cadena de valor. Es un tema muy interesante, Parma es capital europea del agroalimento y de la calidad alimentar, y bueno, y la Universidad de Parma, obviamente, es líder internacional en ese tema, por eso el trabajo muy intenso que estamos haciendo como Cámara de Comercio, ya hay participantes también de otros países, así que la verdad es que el que quiera participar lo puede encontrar en nuestra web, en nuestras redes sociales, y puede todavía inscribirse, estamos muy cortitos con los tiempos, pero el 31 todavía faltan unos días. La otra información interesante para esta semana es la Cámara, parte de la Eurocámara Argentina, está participando del seminario, un seminario muy particular sobre el tema de inteligencia artificial. Es un programa muy interesante, el Consejo Económico y Social y la Unión Europea están promoviendo y trabajando en esta temática, sobre todo lo que es inteligencia artificial, y hoy se aplica a montones de sectores, digamos, no solo de industria, sino también del tema de legales, derecho, análisis económica, análisis político, etcétera, muy interesante. Esto es un taller abierto, por supuesto, que se hará el martes 7, de 9 a 17, o sea, es una jornada larga, y el miércoles también de 9.30 a 13. Eso se hace en el presencial, por suerte, volvimos, en el Salón de la Mujer y Diversidades de la Casa Rosada. Un tema muy interesante, podrán encontrar en nuestra página, digamos, la posibilidad del acceso, eso coordina la delegación de la Unión Europea y colaborar con el Consejo Social, Económico y Social. Un último, si tengo un segundito más... Claro que sí, claro que sí. Adelante, Claudio. Bueno, un tema que me parece interesante, recién venimos de un feriado en Argentina, Argentina, nosotros la próxima semana tendremos el 2 de junio, el Día de la República, y un anuncio, me parece, están llegando en estos días las cartas, digamos, a los ciudadanos italianos para el tema del referéndum. Es un referéndum particularmente articulado, tiene cinco preguntas, es abrogativo, o sea, para cancelar normas. Sugerencias, ya que tienen una semana de tiempo, digamos, para antes del 2 de julio, que se informen, es un, digamos, tema muy interesante, muy importante para Italia, para los ciudadanos italianos, en algunas cosas son bastante complicados para entender, pero tanto el consulado, cuanto la embajada, cuanto la RAI, volvemos, la RAI International, están tratando de explicar lo mejor posible estos temas, así que, un, instamos a los ciudadanos italianos a tener un poco de conciencia cívica, ¿no? En el día, después del 25 de mayo, y en frente del 2 de junio. Y que participen, ¿no? Que participen. Que participen, exactamente. Esa es la conciencia ciudadana, ¿no? Lo que dijimos en el sentido de la importancia de la república, eh, y de sentirse ciudadano, así que, instamos a todos los que empiecen a recibir los sobres, de leerlo con atención, de fijarse en las redes, en la noticia buena, en el sitio del consulado, de la embajada, y de la RAI también, etcétera, para informarse, porque es un momento importante, ¿no? Este es un programa italiano, de los negocios italianos, y también esto es parte de... Claro, y la parte institucional es muy importante, bueno... Es muy, muy importante. Agradecemos mucho, ha sido Claudio Farabo, la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad, conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Enel Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccivaires.com.ar. ¡Asociese! Los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curáctola.